En nuestra serie de relatos sobre los hechos históricos que involucran a Zacatlán, hoy les contamos sobre el papel trascendental que este municipio desempeñó durante la lucha por la independencia de México. En aquellos tiempos, Zacatlán era una villa próspera y su importancia no solo radicaba en el acuñamiento de moneda, sino también en la valiente defensa que se ofreció a la causa de la nación. En el siglo XIX, Zacatlán era conocida por su considerable riqueza, derivado de la plata, un mineral utilizado para la elaboración de monedas. Uno de los edificios emblemáticos de Zacatlán, el ex convento franciscano, que se erige como un monumento histórico de gran relevancia, en un gesto de valentía, se tomó la decisión de destruir para evitar que fuera ocupado por las tropas del rey de España. Para que los realistas no se refugiaran en los templos, Osorno mandó a los indios de Tetela que con un gusto y entusiasmo le entraron duro a la destrucción de lo que es todo el conjunto conventual. El conjunto conventual que ahora tenemos no es como lo vemos ahora, era mucho más grande, todavía tenía las capillas posas, tenía el panteón. En fin, era muy grande que destruyeron los indios de Tetela para que no se fortificaran precisamente las tropas del rey, pues eran los realistas. Un punto relevante de la historia de Zacatlán en la lucha por la independencia, tuvo lugar el 21 de marzo de 1821. En este día trascendental, en territorio de Zacatlán, se llevó a cabo el solemne juramento de independencia de México. Aquí, en este valiente suelo, los patriotas mexicanos se comprometieron a liberar a la nación del yugo colonial español. Está en el Archivo General de la Nación este documento, es cuestión de ir a buscarlo allá, pero dice así. Ante el gran regocijo de la gente que se atrincheró en el centro del poblado y con la presencia de las autoridades respectivas, se echaron a huevo las campanas, se lanzaron cohetes, se festejó con una verbena, se atronaron las armas ante la alegría de todas las personas, no importando edad o sexo, en el que por una tarde y noche se olvidaron penas la economía local por los suelos y mezclados entre la gente, andaban los antiguos soldados que pertenecieron a los hornistas, recordando aquellas glorias de la insurgencia. Bueno, esa es la parte que aparece en el Archivo General de la Nación, donde es el juramento que se lleva a la casa en los Zacatecos de la Independencia, el 21 de marzo, no de septiembre. Y cosa curiosa, otro 17 de marzo, pero de 1911, Zacatlán entra a la revolución. Es una cosa curiosa que en una fue terminación de una etapa histórica muy importante para la región, que sucede el 17 de marzo en cual se jura la independencia, y otra cosa fue entrar otro 17 de marzo de 1911 a la lucha por la revolución mexicana. Hoy recordamos con orgullo la valentía de los Zacatecos y su contribución indeleble a la independencia de México. Su sacrificio y determinación en tiempos tumultuosos continúa inspirando a las generaciones presentes y futuras. Con información de Sergio Ramos, para C3 Noticias, Eduardo Lobato.